El taller Arte Complementa es un colectivo formado por 12 adultos con síndrome de Down que trabajan en este taller una vez a la semana en la Fundación y este colectivo se consolida en el año 2006 cuando expone en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC y desde ahí en adelante ha ido exhibiendo y exponiendo en distintos museos, galerías, ferias de arte a lo largo de todo Chile, principalmente en Santiago pero también en otras regiones Para mí es muy orgullo, muy orgulloso de nosotros y hicimos con tanto esfuerzo lo que hicimos esta vez En versión de Arte hicimos tres telas grandes con el lleno de floreado, toda esa cosa y como de escultura hicimos de gredas, todo tipo de gredas que tienen A mí me gusta la exposición, me gusta pintar, porque me relajo Me gusta en este taller de arte y pintar cuadros, hacer esculturas y hacer mosaicos Los dejamos muy invitados para que puedan visitar esta exposición del taller Arte Complementa en el Espacio Arte del Centro Cívico Loan Echea desde el 23 de octubre hasta el 5 de diciembre